José Bogado renunció a su cargo de secretario privado del jefe de Gabinete Civil de la Presidencia, Juan Ernesto Villamayor, tras comprobarse su participación en una reunión con los abogados de Darío Méser, sin haber informado a su jefe directo. Mi error, mi error concreto fue de intentar ayudar a que se pueda llegar a la detención del señor Darío Méser. ¿Y qué fue lo que hizo en esa intención? Y de que mi función como secretario privado no me permitía eso. ¿Pero usted le pidió que se reúna? No, 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 no. La señora Lorena habló con los abogados del señor Méser y nosotros queríamos corroborar la situación como para poder ayudar realmente a que se entregue la detención. Nosotros conversamos y le dije, él me dice, tenés que irte de acá. Y sí, tengo que irme. Se entiende como una renuncia. Y sí, como ser humano, si yo con mi actuar se tergiversó una situación y se malinterpreta la labor brillante que hizo el doctor Juan Ernesto Villamayor al frente del Ministerio del Interior, pues tengo que dar un paso al costado. José Bogado participó de la reunión con los abogados de Darío Méser, junto con el jefe de inteligencia comisario Nimio Cardoso, a pedido de Lorena de Barros Barreto, amiga de Méser y de Juan Ernesto Villamayor. Sin embargo, Bogado aclara que no hubo pedido de coima de dos millones de dólares para proteger a Méser. En ningún momento en la reunión previo, durante ni después, se habló de nada. No por el contrario. Pero yo te vuelvo a decir, mi querido amigo, en esa reunión no se habló de ningún monto de dinero ni nada. ¿De qué se habló, José, en esa reunión entonces? De que el señor Darío Méser temía por su vida, de que él se quería entregar a la justicia para que sus abogados litiguen en el tribunal, ¿verdad? ¿Y qué planteó Lorena de Barros? No sé. Ella no planteó nada. Ella lo único que hizo fue juntar las partes. ¿Ella no estuvo en la reunión? Sí, estuvo, pero ella no habló. Es que después de esa reunión comuniqué. ¿Por qué no antes, teniendo en cuenta que Méser era uno de los delincuentes más buscados? Yo le pedí que me acompañe el jefe de inteligencia de esa reunión. ¿En carácter de qué fuiste? En carácter de un ciudadano preocupado por la ciudadanía. ¿Con qué atribuciones? Y eso es lo que te comenté, mi querido amigo. ¿A modo personal entonces fue? Así mismo fue. En ningún momento fue a modo de secretario privado. Pero si fue a modo personal, ¿por qué llevó con usted al jefe de inteligencia? Y justamente para que no se tergiverse la situación. Con su renuncia al cargo, José Bogado vuelve a la entidad binacional Yacineta, donde presta servicios desde hace cuatro años, con un jugoso salario de 50 millones de guaraníes. Gracias. 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 Gracias.